El señor José Nadine Serrano sufrió un accidente de tránsito el pasado 26 de enero de 2023 en el sector del Marabelito. Desde ahí ha venido presentando una serie de complicaciones en su salud. Le fue amputada una de sus piernas. A raíz de esto, presenta otras anomalías que lo han tenido en unidad de cuidados intensivos en la clínica Santa Ana, en la ciudad de Cúcuta. Desde el pasado 9 de marzo, la clínica Santa Ana de Cúcuta solicitó atención con neurocirugía. Y la autorización a Confauriente. Y Confauriente hasta la presente no lo ha hecho. Nosotros hicimos una orden de tutela y con esta tutela se ordenó el servicio médico. Sin embargo, esta mañana cuando fuimos a solicitar y a ver qué pasaba con este servicio, lo que nos dicen es que no, la clínica Santa Ana definitivamente nunca pasó este erradicado. Y nosotros fuimos a verificar a la clínica Santa Ana qué estaba pasando, por qué decían en la EPS que no estaba haciendo el servicio solicitado. Y cuando llegamos allá, nos damos con la sorpresa, desde que el pasado 9 de marzo, la clínica sí había solicitado el servicio. Y es netamente la EPS Confauriente quien estaba demorando todo este trámite. La salud del señor José Serrano empeora cada día más. La familia de Locañero manifiesta que es sumamente importante el tratamiento con el neurocirujano, el cual Confauriente no se ha hecho cargo. La pierna está infectada y los días pasan y pasan y esto va haciendo que la infección vaya tomando más los órganos vitales y pues obviamente la salud se vaya deteriorando cada día más. Bueno, y me comentabas que tu papá pues ha estado bastante delicado. Sí, ha estado bastante delicado, aunque ha tenido sus picos de estar bien, de estar consciente. Sin embargo, pues incluso le estuvo en UCI un tiempo y le dieron de alta, pero posteriormente cuando le dieron de alta empezó a presentar infección en la pierna, lo que hizo que nuevamente lo trasladaran a UCI. Familiares de Locañero exigen a Confauriente hacerse cargo lo más pronto con lo que el señor José Nadín Serrano requiere en la UCI de la clínica Santa Ana, en la capital del departamento.